Telefónica está redefiniendo las comunicaciones instantáneas para ayudar a empresas como la suya a hacer más cosas, en menor tiempo y más fácil que nunca. Solo basta apretar un botón. TeamTalk le ayuda a estar en contacto con una persona o un grupo de personas. Es la mejor plataforma en el mercado que soporta comunicaciones de radio rápidas, confiables y de alta calidad de voz, utilizando redes 4G LTE, 3G de Movistar e incluso Wi-Fi. Con la gama de dispositivos de Movistar, obtiene la funcionalidad de radio con la que usted puede tener en menos de 2 segundos llamadas de alta calidad a individuos o grupos, agregar contactos y crear grupos de conversación que se actualizarán en tiempo real, saber quién está disponible para hablar antes de pulsar un botón, e incluso enviar una alerta a alguien que esté en modo no molestar para avisar que necesita hablar con ellos. Además, con el servicio de dispatcher que instala en una computadora, usted podrá localizar a los usuarios a través de un mapa, grabar las llamadas y monitorear los grupos de llamadas de manera muy rápida y sencilla. Con TeamTalk, sus llamadas son seguras, ya que utilizamos encriptación de voz y señalización para que sus conversaciones se mantengan privadas. Con TeamTalk, obtenga precisión y eficiencia de toda su organización. Permanecer conectado nunca había sido tan fácil.